Esta noche, el gobierno municipal de Autlán, la empresa C.C. Toros, el fomento cultural Tauromaquia Hispanoamericana y el patronato organizador del Carnaval Autlán 2022, nos convocan a cultivar la esperanza de que nuestra fiesta taurina y nuestro carnaval refuercen nuestros lazos de orgullo, de identidad y de cultura que tanto brillo le han dado al nombre de Autlán y que este municipio siga evocando y convocando a muchas personas más allá de nuestras fronteras. Sean pues todos ustedes bienvenidos a este acto inaugural de la Semana Cultural Taurina 2022, a esta antigua pensión corona en la que nos sentimos muy gratificados de su presencia y por lo tanto les quiero pedir que nos regalemos todos por este acto un fuerte aplauso. Invitamos de nuevo a los que están de pie, se entren amables de tomar una silla, la van a pasar bien, son todos bienvenidos. En este sentido quisiera reforzar algún discurso un tanto poco convencional, pero por los tiempos que corren necesarios. Lo invitamos en la medida de lo posible a observar los protocolos sanitarios, mantener el cubrebocas puesto y en caso de que sea necesario aplicar gel antibacterial que nuestras cercanas les estarán ofreciendo. Les damos también la bienvenida con mucho gusto. Hace un momento mencionábamos nuestro placer de que Autlán evoque y convoque a personas más allá de nuestras fronteras y también quiero saludar a través de la plataforma Unidos por el Toro a todos los aficionados taurinos que están conectados a lo largo y ancho de la geografía mundial. Les enviamos un entrañable saludo a nuestros amigos de Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador y por supuesto México, desde hasta donde llega esta señal y las palabras que hoy se evocarán. Reciban un aplauso para ustedes desde el público cálido, cariñoso y amistoso de Autlán de la Gran. Para comenzar me tomaré el placer, el gusto de presentar algunas personalidades que nos acompañan esta noche. Nos acompaña el licenciado Gustavo Salvador Robles Martínez, presidente municipal de Autlán. Está con nosotros el señor Óscar Ruiz Esparza, director del Fomento Cultural Tauromaquia Hispanoamericana y representante del Ganadero Juan Pablo. Tengo el gusto de saludar esta noche al ingeniero Adrián Alejandro Sotomayor López, presidente del Patronato Organizador del Carnaval Autlán, quien es acompañado de su esposa, la señora Marta Capacete. Bienvenidos a ambos. Le doy también la bienvenida al joven, un funcionario público muy activo, Esdras López, director de cultura, en agradecimiento también a las facilidades que ha dado. Y tenemos el placer de que nos acompañe una personalidad que hoy es protagonista. Se trata del maestro Rubén Espinosa Aguilar, quien es pintor y autor de la exposición que hoy inauguramos y que estará a disposición de todos ustedes. Marta Graham expresó que la danza es el lenguaje oculto del alma y mucho de eso entienden los toreros. Uno de los más insignes alguna vez aseguró que si quieres torear bien, olvida que tienes cuerpo, se torea con el alma, como se sueña y se juega, como se baila y se canta. El alma apasionada por el baile español y flamenco se ha cultivado con una mezcla de paciencia e intensidad por la maestra Liliana García desde hace ya 15 años, haciendo posible que varias generaciones de autlenses se hayan integrado a su visión del mundo, el ritmo y la pasión del baile español. Esta noche, y para materializar el carácter festivo de este acto, vamos a comenzar con dos piezas que se inauguraron en su más reciente gala. Es del grupo de baile español y flamenco Sacromonte, de la maestra Liliana García, y nos presentarán de la cantante española Rosalía, que no salga a la luna, y posteriormente por Sevillanas, nos deleitaremos con la rosa de Epictimil. Para ellas, un fuerte aplauso. Recién estuvo circulando una añeja idea del popular cantautor Joaquín Sabino. El genio dijo, preguntarle a mi mujer, por las noches no sueño que canto, sueño que toreo. Y con ese placer onírico, el presidente del patronato, hoy acompañado de su mujer, Edgar Alejandro Sotomayor López, ha emprendido los trabajos para materializar en esta fiesta nuestros mejores sueños torejos, nuestros sueños de gloria. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Autlán es una ciudad taurina por excelencia, y plataformas como esta ayudan a que la fiesta se mantenga vigente. Esta semana representa el esfuerzo del patronato por fomentar la cultura taurina presente en la identidad de Autlán. Y al fortalecerla, enriquecemos nuestro carnaval, nuestra máxima fiesta. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro carnaval. Alejandro Sotomayor, presidente del patronato organizado de Villas. Vamos a darle a continuidad a este acto. Y les comparto que en el sitio de internet, el fomento cultural tauromaquia hispanoamericana, por cierto, comercial, ojalá que puedan revisarlo, tiene materiales maravillosos. ¿Cuántos libros, Edgar? 140. 140 libros taurinos, sin costo, gratuitos, de lectura en línea. Por favor, revísenlos, está sumamente atractivo. Bueno, en este sitio de internet, expresa como su principal misión, el promover y difundir precisamente la cultura taurina. Este par de acciones, promover y difundir cultura, están muy relacionados con la construcción de un mundo más educado, en el que las personas hagan parecer fáciles concretar los retos más difíciles de la humanidad. Vamos a escuchar ahora a una persona que nos ha hecho creer en algún momento que lograr los grandes retos puede ser fáciles, pero su liderazgo y su trabajo y su enorme afición nos le han permitido alcanzar estas grandes metas. A través de un video, vamos a escuchar las palabras del ganadero, del licenciado Juan Pablo Corona, quien es presidente del Fomento Cultural Tauromaquia hispanoamericana y presidente de C.S. Todos. Vamos a escuchar. Gracias por ver el video. Buenas noches. Para mí es un gusto dirigirme a todos ustedes y darles la bienvenida a esta Semana Cultural Autlán de la Grana 2022, con motivo de su carnaval taurino, en el cual FCTH se enorgullece de llevar a cabo esta Semana Cultural, donde habrá de lunes a viernes eventos de gran categoría cultural taurina, pero los que cabe destacar la presencia en directo del maestro Justo Algaba, Sastre Taurino, desde Madrid, España. Asimismo, el viernes se estrenará el son de Autlán de la Grana, compuesto por la maestra Solana, interpretado por un gran mariachi de aquí de la tierra. Cerrando con la impresión del libro Carnaval Autlán, que se ha impreso en otras ocasiones, pero actualizado con motivo de esta Feria Cultural, en donde, como presidente honorario de Fomento Cultural de la Tauromaquia hispanoamericana, me siento muy orgulloso que nos hayan dado esta oportunidad el Ayuntamiento, presidido por el presidente Gustavo Robles y por su patronal, lo cual quiero dirigirme de una manera muy respetuosa, dando este agradecimiento, dándoles la bienvenida y espero que toda esta Semana Cultural sea de su agrado, porque se ha puesto mucho empeño y mucho trabajo. Y agradezco de manera personal todo el esfuerzo y el trabajo que ha puesto mi amigo Oscar Ruiz Esparza. Esperemos que sea de su agrado, que lo disfruten, pero sobre todo que valoren el esfuerzo cultural que hemos hecho para llevar un poquito de la cultura taurina. Muchas gracias y que lo disfruten. Bueno, a través de la distancia y también del video, hagamos de llegar nuestro reconocimiento con un sentido aplauso al ganadero. Un líder lleva a la gente a donde nunca habrán ido solas. El mundo vive épocas históricamente difíciles, retos demandantes y en ese entorno la construcción de una ciudad, una sociedad y ciudad justa y equitativa pasa sin duda por la acción y la visión de líderes sociales que integren también la forma de pensar de las mayorías para orientar los esfuerzos y los sueños de un futuro mejor. Quiero invitar al presidente municipal de Autlar, a quien en buena parte debemos la oportunidad de todos nosotros coincidir esta noche y con ellos juntos llegar más lejos de lo que hubiera ido cualquiera de nosotros solos. A que le demos la bienvenida a Gustavo Robles Martínez y que nos dirija él como presidente municipal un mensaje. Buenas noches, bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Primero que nada, quiero agradecer la presencia de mi amigo, el ingeniero Alejandro Sotomayor, presidente del patronato organizador del Carnaval Autlan dos mil veintidós. Muchas gracias, ingeniero, por tu presencia. Agradecer la presencia de mi amigo Edras López Mundo, director de la Dirección de Cultura. Gracias, Edras, y en tu persona, saludo a todos los funcionarios. Agradecer la presencia de nuestros amigos de la prensa. Muchas gracias, compañeros, por su presencia y agradecer indudablemente la presencia a todas las personas que nos siguen a través de las redes. El día de hoy estamos sumamente contentos porque algo que en días pasados se veía. Para este gobierno, la gente suma importancia porque identificamos a la cultura como uno de los transformadores de la sociedad junto con el deporte y la educación. Por eso, el día de hoy, con gran agrado, veo como los esfuerzos que durante muchas semanas encontrados por mi amigo Juan Pablo Corona y nuestro amigo el maestro Oscar Ruiz Esparza, se ven concretados el día de hoy. Vivimos tiempos inciertos donde dudamos el estar aquí porque las turbulencias que tuvo todos estos días complicaron en esta situación. Pero el día de hoy, con agrado, vemos que el esfuerzo de todos esos días, las preocupaciones, las demoras, están consolidándose en el inicio de esta semana cultural, que viene a alinearse junto con la fiesta brava y denota un sinfín de oportunidades como el día de hoy queda manifestado en la danza, en la escultura, en la pintura y en la música. Todo lo que congrega la tauromaquia, todo lo que une la fiesta brava. Por eso, nos debemos sentir sumamente orgullosos, primero que nada, de ser autlenses y de contar con un carnaval de alto nivel, de alto renombre, que es considerado el carnaval taurino más importante de México. El día de hoy, gracias a las redes sociales, tenemos esa valiosa oportunidad de coincidir con más personas dentro y fuera del territorio mexicano. Por eso, aprovecho esta oportunidad para invitar a todas las personas a que se sumen a celebrar junto con los autlenses de este enorme carnaval. Autlán y el gobierno que tengo el honor de encabezar, tendrá todas las estrategias necesarias para garantizar la salud de todos los habitantes y de todos los visitantes de Autlán. Con esto, reafirmamos ese compromiso que tenemos como gobierno de generar oportunidades para todos y con este tipo de alianzas y con este tipo de semanas culturales, reafirmamos el posicionamiento que tiene Autlán sobre todas las fiestas y sobre todos los municipios. Enhorabuena para todos y muchas felicidades. Sin más preámbulo, si me lo permiten, los invito a ponernos de pie. Y siendo hoy, lunes, catorce de febrero, a las veinte horas con treinta y tres minutos, damos por inaugurada la Semana Cultural Taurina. ¡Viva Autlán, señores! ¡Viva Autlán! Cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡Viva Autlán! Ahí está. Maestro, un gusto, ¿eh? Gracias. Vamos a invitar a el maestro Rubén Espinosa Aguilar a que nos dirige un mensaje. Déjenme compartir con ustedes algunos detalles geográficos y curriculares. Él es un artista plástico de dilatada trayectoria. Tiene estudios en la Licenciatura en Artes Visuales de la UDG y especialidad en educación por competencias por la UPN. Es docente del Bachillerato de Artes y Humanidades del Centro José Clemente Orozco del Instituto Nacional de Bellas Artes. Desde 1981 ha expuesto de manera individual y colectiva. En 2015, en el Colegio de Arquitectos y Urbanistas de Jalisco, ahí la obra se llamó De Gentes, Toros y Caballos. En 2018, en el Valle Tómame de la Galería Espacio Azul de Limba, en la Estación Juárez del Tren Ligero de Guadalajara, en el Centro Cultural López Cotilla y en numerosas galerías nacionales e incluso internacionales, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, en Nueva Orleans. Ok. Tauromaquia Reconsiderada es una colección de obras realizadas en diversas épocas y con diversas técnicas que incluyen dibujo, acrílico y en cáustica. Vamos a recibir al maestro Rubén Espinosa con un caluroso aplauso. Buenas noches a todos los asistentes y quiero dar especialmente las gracias al gobierno municipal por esta oportunidad y a todas las autoridades que nos acompañan, tanto del área de cultura como del área de organización del festival cultural. Agradecer especialmente al señor Juan Carlos Juan Pablo Corona, presidente de Fomento Cultural y a Óscar, que fueron quienes me invitaron a la exposición. Quiero decirles que estoy muy gratamente complacido de estar aquí porque por mucho tiempo tuve como la ilusión de venir a Autlán. Quiero platicarles que a través de la señora Emma Gómez Uribe, tuve la oportunidad hace años de ilustrar la portada de un libro que ella hizo sobre Autlán Taurino y desde aquel entonces albergaba la ilusión y la esperanza de poder algún día presentar mi obra aquí. Quiero, no sé, un poquito en mi descarga decirles que hubo algunas dificultades también en la organización de esta exposición, entre otras tuvimos que dejar algunos cuadros porque no vieron la camioneta en que nos vinimos, se descompuso otro vehículo que tenía yo, en fin. A pesar de todo esto, creo que pues logramos cubrir la papeleta de una manera decente y les digo que estoy muy satisfecho y muy contento de estar con ustedes. Me congratulo también de ser parte de este de este evento cultural que se celebra el día de hoy y pues siento como para mí es una reconexión con Autlán que espero traiga otros frutos posteriores y agradezco muy ampliamente todo el equipo de apoyo que está detrás del Fomento Cultural Taurino Hispanoamericano para hacer llegar a tantos lugares estos eventos. Agradezco a todo el público presente, agradezco a las autoridades de Autlán la oportunidad de estar con ustedes y espero que disfruten la exposición. Bien, en un momento más tenemos la oportunidad de pasar a las salas de exposición y con ello darnos cuenta de la grandeza de esta obra. Se va a encontrar también usted un público muy sensible. Confiamos en que en que amalgama se logre y rinda frutos así como usted lo deseaba. Bien, tenemos programada pues una conferencia ya tradicional durante muchísimos años. En la semana previa al carnaval se brindan esta clase de espacios en donde sin duda la cultura taurina local se ha presentado y ha mejorado. Y hoy tendré el gusto de presentar vía Zoom, vía remota, a la socióloga Mari Carmen Chávez Rivadeneira, de quien me voy a permitir leer algunos datos biográficos. Mari Carmen Chávez Rivadeneira nació en la Ciudad de México, pertenece a una familia del linaje taurino. Ese entorno lleno de literatura, toros, baile, flamenco, influyó en su determinación de enfocar su actividad profesional a ese campo. Cursó la licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se graduó con la tesis titulada Sociología de la Tauromaquia, análisis sociológico de la fiesta brava en México. Ha dado conferencias en numerosos sitios, el Museo Franz Mayer en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la Asociación Nacional de Matadores de Toros, novillos y similares, numerosas universidades en la Plaza México, en espacios de medio de comunicación, incluso internacionales. Entre sus numerosas aportaciones destaca por su originalidad las actividades culturales del Colegio de Madrid, una ofrenda que hizo allá en España sobre el Día de Muertos con temática taurina llamada Los Toreros hacen el paseillo a la eternidad en 2006. Presentó su libro titulado Mi Capote de Paseo, editado por la Universidad Popular Autónoma de Puebla con el apoyo del Círculo de Estudios Taurinos y prologado por José Antonio Luna Larcón en 2018, eso en Puebla. Es directora de la tesis Las Suertas Taurinas como estilo y referente para la enseñanza de la danza flamenca, de la alumna Alejandra Maldonado. Imparte la conferencia titulada El toreo es un arte pedagógico en Unidos por el Toro en enero del 2021. Actualmente colabora con la Plataforma de Fomento Cultural Tauromaquia Hispanoamericana en la columna Conduende, con diversas posiciones, ensayos y botas, así como su reciente libro Las Esculturas de la Plaza México. Pues con mucho entusiasmo y la mente abierta para aprender, vamos a recibir ya remota a la socióloga Mari Carmen Chávez Reina de Niro. Muy buenas noches, gracias por esta amable presentación. Y bueno, es una alegría estar con ustedes a través de este medio. Me encantaría hablar de manera presencial, pero de alguna manera me siento muy afortunada de poder compartir este noche de cultura y de tauromaquia a través de los medios de comunicación que nos permiten estar cerca de una u otra manera. Y bueno, no quiero empezar sin antes agradecer a Fomento Cultural Tauromaquia Hispanoamericana por haberme hecho parte de esta Semana Cultural de Auclán. Asimismo, al ganadero y presidente honorario Juan Pablo Corona y su presidente Oscar Ruiz Esparza y Ramiro Lomelí por su valioso apoyo. También al licenciado Gustavo Salvador Robles Martínez y así como al ingeniero Adrián Alejandro Sotomayor López y el secretario de Cultura, el licenciado Edgar López Mundo. Y a todos ustedes que nos acompañan tanto de manera presencial, al igual que nuestros amigos y seguidores en las barreras de Zoom. Espero que les encante mi presentación y mi agradecimiento profundo. Va por todos ustedes. El tema de la conferencia se titula En el toreo caben todas las artes. Como sabemos, la tauromaquia siempre ha sido inspiración y fuente de creatividad para otros artistas. Por ello, existe un registro histórico que relata esta relación con todas las bellas artes que trataré de mencionar de manera sintetizada, ya que su amplio espectro es un contenido muy vasto. En toda la historia y exposiciones de las bellas artes se encuentran fragmentos del toreo. La palabra arte, definida en el diccionario de la filóloga y lexicóloga Molinier, deriva de art artis. Por autonomacia, es la actividad humana dedicada a las cosas bellas. De esta manera, el arte por el arte se designa a una manifestación de la belleza sin expresar adhesión alguna a clases o ideas. La filóloga Molinier describe la palabra virli virloque, lo que inmediatamente me lleva a enlazarla al texto más adelante, y lo define como un encantamiento, una magia de manera inexplicable. Los taurófilos llamamos a la fiesta de esta forma, el arte de virli virloque. Más adelante, como todo arte bello, hay siempre evidencia viva de un milagro. El milagro cumple una ley divina con rapidez y ligereza. Por arte de virli virloque, es como lo describe José Bergamín. Por lo tanto, da a entender que sin que se sepa exactamente el porqué, ocurre de alguna manera fantástica el arte del toreo, que se asocia al vocablo, y también si lo relacionamos, considero que esa magia es el instante preciso que lleva a transmitir a los demás un sentimiento creado por el hombre. En eso radica la grandeza de torear. Las almas llegan tocadas como un relámpago chispiante. Es un sentimiento humano llevado a lo sublime. Pero consideremos desde cuándo se puede hablar de ese arte, desde cuándo aplica la palabra y desde cuándo podemos identificar al toro de Lidia o al voz Taurus primigenios siguiendo el hilo de la historia humana. De esta manera, entendemos que es una relación de perfecta sincronía y movimiento que ha transitado por siglos, evolucionando y sumando diferentes corrientes artísticas, vistas propias desde las artistas de vanguardia. Cuando nace, la historiografía nos sirve para entender diferentes periodos de tiempo. Aquí, la muestra del periodo paleolítico, en donde encontramos al voz Taurus primigenios en las cuevas de Altamira, pero también en la pintura minoica del palacio de Cronos. De esta manera, el arte rupestre va sumando otras categorías en donde ya se encuentran los vestigios de los primeros contactos del toro y el hombre. Esta imagen muestra la taurocaptasia, que se refiere a Creta desde el año de 1450 a.C. En cuanto a la presencia del arte romano, tomamos en cuenta que los artistas de época representaban todo como cuando se toreaba en los sitios públicos. Desde entonces, se fue dando una sociología que fue marcando todas las clases sociales que ya giraban en torno al toro de Lidia. Aquí, la imagen de la Plaza Mayor, en donde se muestra la aristocracia, que era quien también ejecutaba estas grandes destrezas. Rescatan grabados desde entonces por autores anónimos, pero que van dejando su testimonio en actividades táuricas. Situémonos un poco en la historia. Hablemos de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, en una construcción que se fue dando y surgió así ese arte de María Alba en el siglo XVII. Me refiero al rejoneo. Es necesario subrayar que a finales del siglo XVII y los inicios del XVIII, dominaban los árabes durante ocho siglos y heredó un conjunto de influencias en todos los ámbitos. Los caballeros de la nobleza, vestidos de armaduras, diestros de corcel, atravesaban por vivir una transformación con el toro de Lidia. De esa manera, los plebeyos querían ya participar en las artes y se designaba una distinción portando una banda roja en la cintura. Se dio una de las primeras transformaciones entre el toreo ecuestre y a pie. Es relevante citar a Francisco Romero de Ronda, a José Delgado Hillo y sus tauromaquias y a Joaquín Rodríguez Costillares. Ambos dieron aportaciones claves para la evolución del toreo. Era el devenir de una época que refleja la fiesta como parte de un cambio histórico. Por otra parte, los procesos como la ilustración no gustaban de la fiesta. Se citaban mucho en cuestiones que eran sobre política y control de los gobiernos. Pero las clases sociales eran muy destacadas. Se iban conformando modificaciones en la indumentaria y habría otros cambios que daban una distinción. Se usaban los sombreros calañenses y los tricornios. Todo esto fue una influencia que vino como soporte para los primeros inicios de la pintura. Una de las principales bellas artes que rodean la tauromaquia. Para esto, Francisco de Goya dejó plasmados en sus títulos la tauromaquia como un conjunto de múltiples grabados y pinturas que el maestro logró con toda la atención que requería la fiesta. Su tiempo de mayor creación fue entre los años 1814 y 1816. Todo él muy aragonés. Observa y demarca suertes de saltos con garrocha. La sociedad iba interactuando en la plaza y él se fijaba en toda la transformación entre el toreo a caballo y a pie. Le llamaban Francisco de Goya y Lucientes el de los toros. En el siglo XIX, las litografías exponen una tauromaquia que va dando cambios en sus técnicas y creaciones. Se ven escenas llenas de realidad de lo que acontece en el ruedo y la sociedad reunida en las plazas. El espectáculo era materia prima para pintarlo, mostrarlo e inmortalizar a los toreros. Siempre héroes de arenas que enfrentaban al toro en combate. Llegamos al siglo XIX y el óleo y el color impera. Una muestra es el artista Ignacio Soluaga, nacido en Madrid, para el que posara el mismo Juan Belmonte, el pasmo de Triana. También el cordobés Julio Romero de Torres y Carlos Ruano Llopis, que era otro representante impresionista junto con el francés Claude Monet. De esta manera se van situando diferentes artistas dando aportación a sus creaciones con sus diferentes visiones de interpretar la fiesta brava y la sociedad en su conjunto. En estas láminas se aprecia al pintor Ignacio Soluaga y toda la sociología que de alguna manera entrelaza la vida en la que creció Juan Belmonte, en una diversidad de clases sociales. También vemos aquí a Rafael González Machaquito por Julio Romero de Torres. Poco a poco, las corrientes vanguardistas llevaron un proceso de cambio. Se fueron sumando estilos y de alguna manera se filtraron en el corazón de los artistas. De esta forma, en la siguiente lámina veremos a Pablo Picasso y a Claude Monet. Monet expone sus toreros en el Museo Metropolitano de Nueva York, el MET. Aquí vemos, ofreciendo la Lidia del Toro, una mujer vestida a la usanza goyesca y el clásico torero muerto por Manet. Fue toda una inspiración en su obra y su vida, la tauromaquia. En la siguiente lámina veremos a Pablo Picasso y a los surrealistas, que también forman parte de un proceso de cambios y vanguardias. De esta manera, todas las obras logran atesorar la profunda dimensión de la historia del toreo. Además, algunas van ligadas a corrientes artísticas como el neoclasicismo, el romanticismo, el impresionismo, el surrealismo y las vanguardias modernistas, que pareciera ser un vínculo que corresponde con los estilos de torear y el propio desarrollo de la creatividad humana como parte de una incansable necesidad de expresión. En la lámina, Picasso muestra su cubismo, el colorido y también los aguafuertes en este valioso par de banderillas. En la siguiente lámina se representa a Salvador Dalí y Leonora Carrington. Ambos los detoné por ser parte de la corriente surrealista, que mucho aportaron también con un estilo de vanguardias más contemporáneas. Vean los detalles y la apreciación en donde el toro tiene diferentes posturas, formas de expresión y sobre todo en el periodo vanguardista del surrealismo. Sin olvidar que el padre del surrealismo fue André Breton, quien influyó de alguna manera en la vida onírica de los artistas, además de ellos ponerles un toque melodioso diferente, incluso desafiante para la sociedad de su momento. Pero también la obra de Fernando Botero, el colombiano, que también representó sus toreros, rompiendo con todas las imágenes clásicas anteriores, en estilos y anatomías de los diestros. También usó mucho el colorido en los trajes de luces y la sociedad del momento. Uno de sus cuadros representó el programa de la Feria de Albacete en 2016, como lo vemos en la lámina. De esta manera entendemos que el toreo es transcultural y toca el alma de los artistas, siendo una fuente de inspiración para cualquiera que lo sienta y lo quiera inmortalizar. Pero para nuestra suerte también hay artistas mexicanos como Diego Rivera y Rafael Sánchez de Icaza, un pintor contemporáneo. El picador que vemos en la lámina se muestra la obra en el Museo Dolores Olmedo de la Ciudad de México, así como la Plaza de Toros de estilo cubista, que representa ese estilo que el maestro dio como parte de sus estilos. De alguna manera era muralista, cubista y a la vez un realista, varias corrientes en una. Y el maestro Icaza pareciera que aquí quiso dar un honor a la ganadería de piedras negras con los colores que difuminó en esta obra en rojo y negro. Pero también se sumaron artistas como Pancho Flores y Ramón Reveles. Aquí vemos una plasticidad enorme, una expresión de los astados y sobre todo la alegoría que es la fiesta de los toros, llevada hacia el sentimiento de los aficionados, que han sido también parte de este proceso histórico y cultural a través de la historia. Al hablar de la escultura, es muy interesante ver cómo el toro atrapa la mirada de los artistas. Lo observan y surgen las primeras representaciones de figuras hechas con materiales naturales tallados sobre piedras, en barro cocido, madero, ceras y piedras de diversos tipos y mayor calidad como el mármol, hasta llegar a la imprescindible edad de bronce. Estamos situándonos en el año 3000 antes de Cristo a 5000 después de Cristo. En la antigua Mesopotamia se le da una remembranza al toro alado y a sus cualidades innatas. En Egipto se simbolizan sus culturas misémicas y minoicas. En la lámina vemos los toros de Guisando, una obra magna que se encuentra en territorio español en la tierra de Ávila. Vemos aquí cómo se ven toros y minutos hechos en bronce y otros tallados en piedra. Pertenece al Museo de Saint Germain-en-Lé en Francia, que tiene la recopilación más grande de arqueología en todo el país. Estos toros antiguos son conceptos que resaltan las cualidades y la morfología del toro. Una fuerza y cornamenta llena de simbología. Los museos resguardan varias de estas figuras tanto en Europa como en América. También cabe subrayar que dentro de la escultura, en la lámina izquierda, se puede apreciar que ya se le da una relevación hacia el torero. Ya no nada más es el toro de Lidia, sino ya desde aquí caminan juntos como parte de un binomio indisoluble. Vemos aquí el traje de luces detallado en cada cincelada que muestra ya al torero como un valiente y lidiador del toro de Lidia. Todo va teniendo un proceso y un significado de aquel Bostaurus ibérico a la presencia de los toros de Guisando, hechos en granito y otros ya en bronce. Y la escultura va tomando forma y más arte. Aquí vemos al escultor Mariano Beulliure, que muestra un encierro perfectamente esculpido en su morfología y formas. Del otro lado, el gran monumento y mausoleo a José Lito. Con los siglos, el cocio relata la historia de la escultura junto con la evolución que fue dando el toreo. También los arqueólogos nos ayudan a esclarecer mucho de la tiniebla histórica que pudiese darse en todos los procesos históricos y culturales del hallazgo de las piezas. Poco a poco se fueron construyendo monumentos como los siguientes. Este que dio un homenaje póstumo a José Cubero Gillo, que está afuera de la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Asimismo, la escultura de Nimeño II en la Plaza de Toros de NIM, Las Arenas de NIM. Así como Curro Romero, esculpido por Sebastián Santos Caleros, que se erige afuera de la Plaza de Toros de Sevilla. Cada siglo sus representantes. Por lo general, también las esculturas son parte del entorno de las plazas de toros como estos que se muestran en las láminas. Pero también hay toros esculpidos solos que dejan toda una simbología en las ciudades. De lado izquierdo, vemos a este toro con todas las características del pensador que esculpió Augusto Rodin. Se encuentra en la ciudad de Barcelona. Del mismo modo, se encuentra este toro mediterráneo que tiene en la entraña a la misma Pacify. Y también el toro de Nueva York, que imagínense ustedes, es de bronce y pesa 3200 kilogramos. Habita en la calle de Wall Street, en la zona financiera de la ciudad. Pero vamos a los escultores más contemporáneos que también dejaron magnas obras, como Alfredo Luz Jimeno, el escultor valenciano que dio mucha luz a través de su cincel al ser llegado a la Ciudad de México tras el exilio español. Dejó 25 obras majestuosas alrededor de la Plaza de Toros México. Aquí, junto con su equipo de trabajo y el maestro Humberto Peraza, quien trabajó con él. En la lámina se ve a Peraza, también esculpiendo a Eloy Cavazos, que de manera presencial posa para el artista. Innumerables son las obras escultóricas que han creado los artistas y que siguen sumando nuevas propuestas hasta nuestros días. Pero vayamos a otra de las artes que gravitan alrededor del toreo. La arquitectura es otra de las sociedades celositos de la historia que surge desde la antigüedad. Primeramente, por la necesidad de resguardarse entre grutas y cuevas buscando refugio en las grandes tempestades en donde vivía la gente de manera nómada. Poco después, se dio la necesidad de crear nuevos espacios, conceptos de vivienda, pero también se necesitó espacios nuevos que fueron edificaciones para llevar a cabo ceremonias en torno a los cultos religiosos y otras construcciones para actos políticos. Pero también sitios lúdicos, coliseos y cantidades inventaciones. Rescatando la mitología a manera de referencia. Hay un pasaje que me lleva a enfatizar los espacios singulares. Es preciso mencionar al hábil arquitecto Dédalo, quien diseñó el laberinto de Creta que contaba con incomparables pasillos y calles sinuosas en donde Teseo y el Minotauro tuvieron una retadora faena culminada con la oportuna y eficaz ayuda de Ariadna. Era el inicio de un espacio de ceremonia y sacrificio. Poco a poco, con la evolución de las corridas, se tuvo la necesidad de edificar las primeras plazas. Muchos fueron influencia del arte romano, como las arenas en Ims y Arles en Francia, que fueron coliseos. Hoy dan vida a la fiesta brava. Las plazas ya de toros, como tal, hablamos que se edificaron a partir del siglo XVII y XVIII. La arquitectura llevaría la influencia de las corrientes arquitectónicas del pasado. Verdaderas obras de arte con diferentes influencias. Las plazas taurinas siempre las he catalogado como recintos espirituales. En ellas se vive una ceremonia de sacrificio ancestral, el único que prevalece en la posmodernidad. Se vive el azar de la vida y la muerte. La corrida de toros es una liturgia, tanto cristiana como pagana, en donde la arquitectura le da un sitio a través de sus diseños que luce en su esplendor con la sonrisa del sol como invitado. La corrida de toros se fue construyendo, sus públicos creciendo. Necesitaban de arquitectos que diseñaron sus propios espacios de construcción y estilo. Cada ciudad su personalidad e historia. De ahí la fisonomía de sus plazas. Los estilos van variando y muestran desde influencias romanas, mudéjar, barroco, colonial, hasta llegar al neomoderno. Plazas geométricas y ojivales. Algunas, hace mucho, fueron cuadradas, hasta tener un estilo circular. Al final, un Ateneo que da cita al toro de Lidia y al hombre en una nueva cuenta. Y para siempre, hasta nuestros días, en siglos de historia tauromágica. En el sur de Francia, Nîmes y Arles, Bayona y Dax. Pero también la Real Maestranza de Sevilla, la de Zaragoza, las ventas de Madrid. La plaza de Hacho, la plaza de Bogotá, la Santa María, la plaza de Toros México. También la de Tlaxcala, la ranchero Aguilar, conocida también como la Tacita de Plata. La monumental de Zacatecas, la de Aguascalientes, tierra tanta orina que cuenta con la plaza de San Marcos. En general, cada plaza, su público, su interacción social, su sociología y su historia arquitectónica, que debemos siempre luchar porque no se derribe ninguna de ellas, porque también son recintos de cultura y de creación del arte del toreo. Y pasemos a otra de las bellas artes, que es la literatura. Es el arte de la expresión verbal que gira en torno a la tauromaquia, dada su belleza. Son las grandes plumas que se enfocaron en ella para describirla, narrar sus hechos y seguir conservando su historia. Surgen los géneros literarios, que son los que analizan el carácter de la literatura. Los más importantes son el épico, lírico, dramático, la didáctica y la narrativa. Podemos citar la asociación y presencia con la tauromaquia desde el siglo XV y XVII. En donde nacen los cancioneros, las coplas, los estribillos, las odas que hacían referencia al toro mismo y las festividades taurinas. La historia se va escribiendo al hablar el cantar del mío sí, que relaciona a Rodrigo Díaz del Vivar, dados los años 1270 a 1289. Se puede mencionar a Baltasar de Alcázar, que describe la fiesta de los toros en los Molares de Sevilla en 1574, cuando nace la hija de Hernán Cortés. Posteriormente se suma López de Vega, Luis de Góngora, Miguel Ángel de Quevedo, Luis de Alarcón y el maestro Cervantes. Entre el siglo XVII, las mujeres también toman un sitio. María Estrada Medidilla escribió la fiesta de las corridas de toros en octavos reales. La gran poetisa del siglo de oro, Sor Juana Inés de la Cruz, escribió doce sonetos taurinos. Ni se diga Fernández de Moratín, que también se dio a la tarea de mostrar la destreza del toreo y enfrentarse a los astados en los diestros de su época. Del mismo modo, Juan Ruiz de Alarcón. En el siglo XIX, la poesía lleva al verso y la prosa. Va derramando tinta con los poetas españoles de la generación de finales del siglo de 1898, afectada por crisis políticas hispanoestadounidenses. Sus representantes son muchos, pero entre ellos están Miguel de Unamuno, Manuel y Antonio Machado, Antonio Azorín, Pío Baroja, Ramiro de Mestú y Ramón del Valle Inclán, quien fuera amigo de Juan Belmonte. No olvidemos que él un día lo retó y le dijo, Juan, a ti solo te falta morir en la plaza, a lo que le contestó el matador, si hará lo que se pueda, don Ramón. Con estas aportaciones, la fiesta de los toros dejó plasmados poemas en sus letras. Pero también la generación de 1927, en donde surgen voces que han dado vida a la tauromaquia, como Jorge Guillén, que escribió poesía con la obra titulada Ardor y Clamor. Así como Rafael Alberti, en Verte y no Verte, Gerardo Dierro, con Torerillo en Triana y la elegía a Joselito. Miguel Hernández también escribió Exaltando el amor y la naturaleza. Surgieron los movimientos vanguardistas en la poesía. Federico García Lorca también fue inspirado y conmovido a través de la muerte del torero Ignacio Sánchez Mejías. Él también escribió rimas. En el café de chinitas dijo Paquiro a Prascuelo, soy más valiente que tú, más gitano y más torero. No olvidemos también a José Ortega y Gasset. Dentro de la literatura podríamos hacer una antología de todas las obras y novelas representativas. Así como las obras de teatro y las narrativas, que dan un complemento mayor. Mencionaré algunos de estos autores, como Pérez Luguin, Encurrito de la Cruz y Manuel Chávez Nogales, con Juan Belmonte, el mexicano Luis Espota y también Federico Gamboa. El entorno y el ambiente de la fiesta ha propiciado describir sus escenarios desde antaño. Hay plumas que dejaron huella desde el periodo morisco hasta el siglo XVI, que tenía un estilo idealista de la vida. Poco a poco se fueron sumando la literatura de José Alameda, además de ser un gran poeta y cronista taurino. Así como Vicente Blasco Ibáñez, en sus novelas que también fueron llevadas al cine. Y más contemporáneos, como Francis Wolfe, en 50 razones para defender las corridas y el mismo discurso filosófico de la corrida. De esta manera, llegamos a otro de los géneros literarios, la música. Se sumaron de alguna manera nuevos representantes que dieron vida a lo que es el compás y el ritmo. Que suenen parches y metales y todos los timbales. Música, música, se grita desde antaño en las plazas de todos. Pero el toreo en sí mismo es una melodía silente, lleva un compás de tiempo y comunica una partitura durante toda la faena. También hay toreros que en sí mismos ya son musicales, llevan su propia armonía. Los músicos de todos los tiempos han visto en la corrida de toros una motivación que atrae. Por ello, surgen esos sonidos melodiosos que se suspenden en el aire. Panderos cánticos desde el siglo XVII, que ya existían las llamadas tonadillas. Pero la música de la corrida tiene una particularidad para acompañarla. El conocido paso doble. Género musical que lleva un movimiento que se dice proviene de una antigua marcha militar. La música, como el toreo, es un acorde de fineza, un sentir del alma que trae a irles España. De ahí, uno que lleva su nombre, Suspiros España. También el cielo andaluz, el gato montés, la chiclanera, en el mundo. Una lista muy larga de composiciones que en algunas plazas acompañan solamente el paseillo y tocan en el entreacto, es decir, entre el cambio de toro. En algunos estados de la república custodia la faena. El mismo torero lo pide. El paso doble inspiró a la creación de nuestro maestro mexicano Agustín Lara, que dio vida en honor a grandes figuras del toreo como Silberio Pérez, el monarca del trincherazo, tan azteca y español. También compuso novillero, gallito y otros más. El paso doble sigue motivando inspiraciones. De ahí, los compuestos para José Tomás, el Juli y Ponce. Pero llegamos ya a otra de las bellas artes, la danza. En todos los géneros artísticos está incrustada la tauromaquia. Es como un flamante traje de luces. En sí mismo, el toreo es una danza macabra que viste de pasamanería y antagonismo de vida con destellos de muerte. La representación de una faena pareciera en sí llevar una propia escenografía y coreografía. Cada pase del toreo lleva cadencia, ritmo y compás. Es simetría y movimiento. También la danza, en sus diferentes géneros, ha tomado como referente la tauromaquia, llena de una gran estética y temática. Sin duda, el flamenco es una relación hermana con el toreo. Es un maridaje tauroflamenco que ha tenido influencia desde la indumentaria del siglo XVIII con los trajes bolliescos, que se usan en las jotas, las arzuelas y los bailes regionales de España. También tiene una relación histórico-cultural. Muchas de las suertes del toreo se aplican en los bailes. Son un reflejo de la representación del uso del mantón. Con él se bordan verónicas, chicuelinas y hasta se puede ejecutar el manguerazo de Villalta. La danza también imprime un sentimiento, comunica, es un eco del alma al igual que torear. Hay un lenguaje corporal lleno de lucimiento, una expresión facial y un movimiento lleno de plasticidad y arte. Todos los palos flamencos llevan un pellizco de gizanería y gracia, pasión e incluso dramatismo. El toreo y el flamenco también es la representación de un cante por saetas, por seguidillas, alegrías o vistosas sevillanas. Un molinete en la arena, un relevé de zapatillas de un torero en las arenas. Es análogo al bailarín del escenario. Tanto en los movimientos del baile flamenco como en el torear hay una postura del cuerpo. Se resalta la actitud y sus gesticulaciones. Movimientos de cintura, brazos, torso, pecho y mirada. Todo un garbo acompasado en donde hay tiempos e interpretaciones muy personales, al igual que los diestros. Cuando a través de la danza o al torear se llega a transmitir un sentimiento. Es cuando se reúnen las voces para entonar el olé. Mismo vocablo que alaba y alienta la extraordinaria labor de los artistas en estas representaciones ancestrales. El flamenco y el toreo tienen esta peculiaridad de origen árabe. Palabra que eleva el mismo arte. En el toreo se cita, templa y manda. La danza también lleva tiempos de ejecución y estructuración de un baile específico. En el ballet clásico también se ha puesto en escena la misma obra de Carmen. En una fusión de corrientes, estilos y danza contemporánea. Pero muchas de estas representaciones siguen siendo un referente clásico. Pero llevado a la interpretación de los artistas modernos, alegando fusiones y adaptaciones que rompen y dan voz de los actuales exponentes. Aquí vemos a Joaquín Cortés y Antonio Canales. Pero llegamos ya al séptimo arte, el cine. Firmar los acontecimientos en los ruedos y fuera de ellos, llevó a los artistas de la cinematografía a dejar testimonio de diferentes toreros de época, dada su estatura emotiva y artística, que nos sigue dando vida a través del tiempo. No podría quedarse sin un celuloide como testigo del aire y del arte, reunido en una plaza y en un filme. Pero también la tauromaquia y la vida de los toreros lleva mucho simbolismo, una carga de contrastes económicos y sociales que existen en este rubro y los antagonismos entre la gloria y la tragedia, que son elementos suficientes para llevarlos a las pantallas grandes. A finales del siglo XIX, en los inicios del cine, filmado por los hermanos Lumière en Francia, el cine taurino también se le dio un sitio. Ha tomado muchas formas con sus tramas basadas en novelas, además de las que ya llevan sus propios argumentos. Por citar algunas, Tarde de toros, Sol y sombra, El momento de la verdad, a las cinco de la tarde, Los golfos de Carlos Saura, El niño de las monjas. El cine mexicano también lleva su historia en temática taurina. Cintas como Torero, de Carlos Velo, en 1957, que es un rodaje sobre la vida de Luis Procuna, con imágenes de toreros de época, como Manuel Rodríguez Manolete y Carlos Arruza, la película Ni sangre y arena, que es una parodia que filmó Cantiflas, Mi reino por un torero, el toro negro, aprendiendo a morir, dirigida por Pedro Lazaga en 1963, interpretada por el mismo Manuel Benítez, el cordobés. También Santa, basada en la novela de Gamboa, que dirigió Antonio Moreno en una versión muda en 1918 y el primer cine sonoro en 1932. Pero también los contemporáneos. Pedro Almodóvar, quien habla con ella, incluye escenas de tauromagia. Del mismo modo, se le da vida a Manolete. También la película Blancanieves de Pablo Breguer en 2012 fue película muda en blanco y negro y ganadora de premios boya. Del mismo modo, Woody Allen le dio un sitio especial a Juan Belmonte en su película Medianoche en París. El eje temático de la tauromaquia es un círculo de acercamiento a las artes, porque mediante la creatividad se produce la faena que logra transmitir sentimientos y expresión. La faena lleva a la pintura. La música es silente, pero tiene armonía. La escultura es la quietud de un lance perpetuo. La arquitectura es la misma estructura del toreo que a su vez ha llevado a la edificación de sus plazas. El cine es la mirada de un experto que revive mitos y leyendas vivas a través de la cámara del tiempo. De esta manera, el arte como el toreo no miente. Es un hecho de contemplación de lo sublime que trasciende hasta el postmodernismo, incluso el tardomodernismo, porque el arte no tiene límites. Muchas gracias. Y bueno, al final de la presentación, dejé una pregunta abierta para que ustedes hagan su propia reflexión acerca de qué es el arte del toreo y por qué en el toreo caben todas las bellas artes y por qué en todas las bellas artes también está presente el toreo. Gracias por su presencia. Repetimos el aplauso, nuestro agradecimiento y confiamos que esta conferencia haya sido de su agrado. Licenciada Mari Carmen, si hay algunas preguntas, le queremos pedir que se mantenga posteriormente en contacto, toda vez que por la dinámica del inicio del evento se nos alargó un poco y queremos terminar con algunas actividades todavía por acá. Pero si nos lo permite, le hacemos llegar esas reflexiones que seguramente habrá muy valiosas en el auditorio de aquí de la Casa Universitaria Antonio La Torre Chávez. Muchísimas gracias por sus palabras y por su brillante conferencia y brillante mensaje. De acuerdo, gracias a ustedes. Muy agradecida con todos. Un gusto estar con todos ustedes. Gracias. Bueno, de nuevo el aplauso para la licenciada Marica. Bien, bueno, es que nos quedan unas actividades pendientes. En primer lugar, agradeciendo su presencia y tal como se dijo, quiero hacerles notar que en el respaldo de su asiento hay un papelito como este y que para irse, al irse, podrán entregarles un libro que es El Mundo del Tauro. Pero esta cortesía, pues, se va a vivir hasta que pase este último momento. Quiero invitarlos a que permanezcan en su asiento. El servicio de mesero le va a hacer llegar una bebida de cortesía. y después de eso se van a abrir las puertas de la exposición taurina que nos hizo a favor el maestro Rubén Espinosa de traernos y la vamos a poder disfrutar. Ahí sí podemos movernos libremente por la sala. Les pedimos que no tiren el vaso para que ahí le sigan sirviendo, sobre todo por un asunto protocolario de salud. Por esta misma razón, por esta misma razón, en esta ocasión se evitó el tema de los canapés. Sí estaban contemplados y queríamos convivir también esa parte. Sin embargo, las recomendaciones de los equipos de salud y los compromisos, pues, que el señor presidente nos hizo notar, pues se evita el tema de los canapés. En cambio, el vino, no hay nadie que lo toque, va directamente a su vaso y ahí mismo les pueden servir en caso de ser necesario. Y bueno, si gusta, maestro Rubén, ¿qué le parece? Si abrimos las puertas, igual alguien más se puede acercar. Pero antes de que se dispersen, quisiera invitarlos el día de mañana a la conferencia que tendremos en este mismo espacio, ocho de la noche, que se llama Los orígenes de la Tauromaquia, que habrá de presentar para todos ustedes el licenciado Adrián Sánchez desde la ciudad de Aguascalientes y, bueno, el miércoles una de nuestras cartas fuertes con el sastre de toreros justo al Gaba desde Madrid, quien lo vamos a levantar a las tres de la mañana para platicar con nosotros. Insisto, sí es por la vía de la pantalla, sin embargo, pues es una interacción. Les agradecemos, por supuesto, a todos los participantes en el chat y también a los cientos de personas que nos siguieron a través de las redes sociales. Yo voy a comentaros brevemente que la obra que está presentando el día de hoy es producto de varios centros que se realizaron en un momento dado para otros espacios y que están registrados aquí con algunas muestras de esas, se trata sobre todo del inolio y pues yo creo que en el serato en el caso de grabar hay dos técnicas que se aplican a algunos procesos acaban más en el momento de este proceso y hay otra también en este proceso los cuadros de este proceso técnico. ya incluí también incluí igual uno porque yo creo que el proyecto que nos invita hoy es Carro el asilo Carro y hay un proyecto por ahí que se ha venido a dar para completar este cuadro también es procedimiento de los mapas canales aquí pasaría veríamos también dos procesos claro que no se puede notar aquí también que ese procedimiento de trabajar con la línea es un proceso que estamos en todo de secuencia que se va a nuestros de hecho en mi caso está aplicado al tratar de despegar como es posible la mano el lápiz de la hoja de papel mientras se traza y eso a veces salen bien y sabe un chica se va si si hay aquí otro piezo también que una una adición más que no un documento que nos dio información un documento que tiene un participación es una maestra que trabaja para armar 20 palabras para que acabase lo reconozca un proceso para aplicar pero a mí se me ocurre la poquita solamente barbiz de copal un documento y un resultado creo que seguiré una pieza que es un procedimiento de solución esas presentaciones tienen pues un fundamento para y esta serie a mí me resultó muy interesante la pinté una exposición de un personal Federico Garibay que era poeta reclamadora extraordinaria alguna vez estuvo también aquí en Outland con ustedes en un recital de poesía precisamente para el carnaval sí él la hizo con Emma precisamente Emma Gómez y este cuadro formó parte de una exposición que presenté que se llamó el toro y el poema dedicada a Federico Garibay aparte del tema que era el toro y el poema tiene también otra técnica experimental aquí yo apliqué el barniz de copal con cera y la solución se prestaba mucho para hacer esgrafiar o sea las figuras si ustedes se fijan están raspadas sobre la cera con copal hay tres y además el poema que yo recetaba el poeta que se llamó Manuel Benítez Carrasco esa exposición en la esquina también está ejecutado con la misma técnica barniz copal y cera exige que se trabaje preferentemente sobre superficies duras madera se tiene que esgrafiar este cuadrito pequeño pues es una serie de toros con adiciones de cera también a partir de esas experimentaciones con el barniz de copal y la cera empecé a utilizar siempre siempre que trabajo con olor le agrego cera porque además es un estabilizador de secado excelente si se escucha bien se escucha se escucha perdón este cuadro es precisamente este personaje del que les platicaba es Federico Garibay Anaya poeta declamador extraordinario un conocimiento muy profundo sobre la fiesta brava y un gran amigo también de mi servidor y este tuvimos el importunio de perderlo hace tres años y un gran amigo y un gran amigo de la enfermedad de la leucemia y no se vistió bueno se vistió de luces algunas veces para corear en pueblos creo que él tiene un traje que está puesto aquí sin embargo él escribió un poema que se llama celeste y plata y yo comento para el cuadro que es una metáfora yo lo pinté con el traje celeste y plata para poder escribir el poema en la parte de atrás está escrito ese poema y otro enlazados ahí sobre la muerte habla sobre que son tres personajes los que se encuentran en el ruedo en todo el morero y la muerte y están en las aulas también otro personaje que tiene también inclusive con Federico Garibay se parece mucho en este caso es que esta pintura fue realizada para el 50 aniversario de la muerte de Manolete si se fijan ustedes en el 50 aniversario de la muerte de Manolete esa exposición se realizó una exposición en homenaje a Manolete con el 50 aniversario de su muerte en el Museo de la Ciudad de Guadalajara y en esa ocasión Federico nos ofreció un recital de poesía que fue la fortuna de presenciar la relación en este lugar porque un par de meses después había partido de este mundo en el periódico y este cuadro pues es lo que si todavía no siquiera fechado el tiempo que lo pinté le está también llegando un derechazo así es la relación que hay entre estos dos cuadros bien pues con esta con estos últimos momentos queremos agradecer a todas las personas que están siguiendo la transmisión desde la casa universitaria Antonio La Torre Chávez de verdad que como autlense nos sentimos muy congraciados muy felices muy contentos por la presencia de todos y todas ustedes Autlán los recibirá con los brazos abiertos hoy de manera digital les queremos agradecer mandar un abrazo desearles la mejor de las suertes invitarlos a que nos sigan el día de mañana en la transmisión de una nueva noche de cultura taurina a través del fondo de cultura hispanoamericana gracias a todos ustedes estaremos sintonizándonos buenas noches buena suerte nos sintonizamos el día de mañana